La Fundación Banco Municipal es una institución local pensada para contribuir en el debate público-privado de las mejores estrategias y políticas para lograr un desarrollo económico sustentable a largo plazo en Rosario y su región. Un desarrollo que mejore la calidad de vida de cada uno de los habitantes, promoviendo al mismo tiempo la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Los programas de la Fundación Banco Municipal tienen como objetivo la construcción de un foro de participación y discusión en el que todos los actores de la sociedad encuentren la oportunidad de debatir de manera abierta y con visión estratégica propuestas creativas para problemáticas reales, proporcionando información y creando elementos para la toma de decisiones por parte de funcionarios y organizaciones de la sociedad civil y generando propuestas de cambio para los rosarinos, convirtiéndose esto último en su meta principal. La Fundación Banco Municipal está dirigida por un consejo de administración que reúne a personas de gran trayectoria profesional e institucional, que participan activamente en el desarrollo e implementación de proyectos innovadores y socialmente responsables. Cuenta además con un equipo de trabajo que tiene a su cargo las tareas administrativas, el área de investigación y la coordinación de actividades. Hoy presentamos la más reciente iniciativa de la Fundación Banco Municipal, Rosario Data. Este programa surge para ofrecer una herramienta de información para los agentes económicos, sociales e institucionales, comprometidos con el progreso y desarrollo de nuestra ciudad y la región. El objetivo de Rosario Data es proporcionar información económica y social de Rosario mediante la recolección, organización y elaboración de datos primarios existentes en diferentes organismos públicos municipales, provinciales y nacionales. Accediendo a Rosario Data se encontrarán informes y estudios desarrollados por el área de investigación de la Fundación Banco Municipal que abarcan aspectos económicos, financieros, laborales, sociales, medioambientales y demográficos de la ciudad. Rosario Data presenta la evolución en el tiempo de un conjunto de datos relevantes mediante información gráfica, análisis comparativos, estudios e información de interés sobre Rosario en un sitio web dinámico, actualizado y de vanguardia. La página brinda un perfil de la ciudad y sus principales características y mediante comparaciones con otras ciudades posibilita situar a Rosario en el contexto nacional y regional. El proyecto incluye la elaboración de diferentes indicadores para conocer la composición y evolución de la actividad económica en Rosario. El contenido del sitio busca satisfacer las necesidades de información de numerosos sectores como cámaras comerciales y empresarias, actuales y potenciales inversores, asociaciones profesionales, investigadores, organizaciones no gubernamentales, diversas áreas del sector público nacional, provincial y municipal, medios de comunicación, estudiantes, visitantes, turistas y todos aquellos que tengan interés en contar con información confiable y actualizada sobre la ciudad de Rosario. La Fundación Banco Municipal presenta Rosario Data con el objetivo de contribuir con la tarea de dar a conocer y posicionar a la ciudad de Rosario y su región. La Fundación Banco Municipal